En este vídeo vamos a ver lo sencillo que es ocultar cualquier archivo dentro de una imagen JPG. Para ello tengo aquí tres archivos en esta carpeta. Este es el logo que queremos utilizar para ocultar el resto de archivos, que es una simple imagen JPG. Tengo esta otra imagen que la voy a ocultar dentro de la anterior y este PDF que también lo quiero ocultar dentro de la anterior imagen. Un PDF de seis páginas. Bien, ¿cómo hacemos? Bueno, muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es meter en un archivo zip, en realidad vale un zip, un RAR o un 7zip, cualquiera de ellos, pero lo más común es zip, con los archivos que quiero ocultar. Entonces en este caso, bueno, yo utilizo 7zip y lo único que tengo que decirle es que me lo guarde dentro de un zip. Vale, y ahora lo único que tengo que hacer es combinar este zip con la imagen para obtener una nueva imagen que contenga a todos. Para ello, lo único que tengo que hacer es abrir una línea de comandos y una vez que tengo abierta la línea de comandos, lo único que tengo que hacer es usar el comando de copiado de archivos que tiene Windows, en Linux o en Mac sería similar, poniendo copy y aquí es importante utilizar el modificador barra B, que quiere decir que quiero copiar archivos binarios, porque si no por defecto intenta copiarlos de texto. Vale, entonces ahora pongo el nombre de los archivos que quiero combinar, que en este caso son campusmvp.jpg, que es nuestra imagen, más para combinar el otro archivo que empieza con jpg, si lo doy al tabulador ya me lo completa, vale, y ahora un espacio con el nombre del archivo final que quiero crear. En este caso, por ejemplo, voy a poner secreto.jpg, por ejemplo. Bien, le doy, ya está, ya puedo cerrar esto y aquí vemos que tengo una simple imagen, si la abro se ve como una imagen normal, pero si nos fijamos pesa 298k cuando la original pesaba solo 12k, eso es porque ya tiene dentro los archivos correspondientes. ¿Cómo lo puedo comprobar? Bueno, me voy a cargar este zip para que veamos que no hay trampa ni cartón, entonces lo que hago es, bueno, con F2 renombro el archivo, le cambio la extensión y le pongo la extensión RAR, vale. También lo podemos intentar con la extensión zip, pero en Windows al menos no siempre funciona. ¿Vale? Porque no funciona exactamente igual el formato zip que el RAR y según los archivos, pues a lo mejor funciona, a lo mejor no. Con RAR siempre funciona. ¿Vale? Ahora que lo tengo renombrado como RAR, que es una extensión de archivo comprimido que utiliza, de hecho, el mismo algoritmo de compresión que zip, solo que más optimizado y que 7zip. Bien, si ahora le hago doble clic para abrirlo con, en este caso, con mi programa de compresión que es 7zip, aquí está. Vemos que dentro tengo tal cual los archivos que había, metido. Si le hago doble clic, me los abre, aquí está uno y aquí está otro, con las 6 páginas y, en fin, un PDF normal y corriente. Entonces, dentro de este archivo, ahora tengo la imagen como de cabecera, que es lo que se verá cuando yo lo transmita, el archivo JPG, pero dentro, en realidad, es un archivo RAR o zip con los archivos que a mí me interese ocultar dentro. Entonces, es una forma muy sencilla de hacerlo.